vamos a ver la diferencia que onda amigos sean bienvenidos a un en vivo más aquí en su canal mar piña venimos a grabar este hermoso atardecer ahora sí miren en horizontal para que los que tanto lo pedían aquí estamos de nuevo en horizontal grabando esta bella cuesta de sol ya se fultó el sol pero vean cómo se ve aquí esto parece una postal vamos a ver la diferencia hermoso atardecer gracias o mar dices y vamos en busca de don chamo inicié este en vivo si alguien me puede hacer el favor de compartir este en vivo en el grupo de whatsapp amigos ya que no lo compartí porque lo inicié en el envío en el celular que no tengo whatsapp ahí si me hacen el favor de compartirlo me harían mar está haciendo aire fresco si está haciendo aire luis rojas 4 like dice like número uno samuel franco caballero saludos o más llegando y dejando mi like tus amigos carolina y armando lozano ya lo compartió creo que sí fabiola ya compartió el enemigo a ver que no compartió si fabiola 6 de 6 camilla hay 23 personas y 10 like aquí se puede poner fácilmente en la carmen like gratis y nunca se termina saludos desde chihuahua chihuahua que chulada dice carlos méndez se cortó dice abit intero paso hace rato dice nada lo cerré para abrirlo horizontal porque esta puesta de no lo merecía aquí estamos de nuevo y se hace la costa saludos aquí andamos en vivo 27 personas llevamos dos minutos saludos a todos los presentes vamos a iniciar este mismo en busca de don chamo aquí cerquita después de pata salada de francisco ayala miren francisco llegó en los en vivo verticales y aquí anda acompañándonos en este en vivo horizontal con estas hermosas portales otra vez andamos por acá Omar saludos se está cortando mucho a ver creo que puede ser por el wifi a ver ya le desactivé el wifi puede ser por eso va a ver ya no más que chulada saludos omar dice ese 10 camillas saludos es la villa me voy a ir así amigos de frente como que está mejor así saludos a todos y a todas, otra vez, dice Profelec mucha gente está tomándole fotos a la puesta ¿por qué no se oye? dice Profelec ya no vimos la puesta, dice Carla Campos, desde el otro en vivo anterior si se vio qué tristeza dice salud de nuevo mar dice Jocelyn 004 a ver amigos dice Profelec no se oye apoyenme con eso, a ver, díganme si se oye, mira un pequeñín con cabeza negra está bonito dice Jeff Gorno, la miniatura está para decir, mira ese perro si se escucha bien, dice Celso Escamilla, ok, buenas noches mi Omar, saludazos, se escucha bien, dice Lisandro, muy bien, ya quedó gracias, gracias, hay tenerlo en silencio, Plumbelec escucha bien, dice Samuel Franco, Plumbelec, dice a mi a Carla, saludos, oye que el celular estás usando, no puedo ver los stickers que pones, dice Plumbelec saludos amigos, Plumbelec, dice a mi cabilla paseíto en bici o en patitas diablo, como les caería como les caería, veando más que Chilo se ve el cielo ahí amigos, el color que agarran las nubes y se escucha muy lejos con aire, dice Luis Luis, se está corriendo un poco de aire y los micrófonos los deje en el carro, como ven como ven amigos, que tristeza como hace rato no estaba corriendo viento, dije para que me lo llevo, si se oye bien se oye al 100, decía saludos amigos, Plumbelec, dice, Plumbelec, dice, yo lo escuché dice, ya lo escuché, saludos amigos, Mar Piña, felicidades por tus 27 K ya iba a decir 24, porque acabamos de llegar a los 24, ahora entrando el año y ahora ya estamos en 27, que bárbaro que increíble saludos Omar, desde Parral Chihuahua ya dejé mi like, dice Luis Sánchez se ve borroso Omar, dice Francisco Ayala, no me hagas eso Francisco por favor quien sabe, ya desconecté el wifi para que agarre el internet bien como es ah mira trae unos perritos ahí unos perritos que razas son ah son huskies el leonero aparte el chico se ve bien, dice T43 muchas felicidades Omar y los que faltan todavía, dice Ceci Escamilla, gracias Ceci la meta de este año se escucha difícil, pero no está imposible son 50 K este año vamos a ver que pasa 100.000 K este mismo año y se lo hace la costa, se imagina bro panochero, y vole ahí va con panochero también ricos sus panes, eh cuando lo vean por aquí, por el malecas cómprenle una una panocha, está muy buena Carlos Méndez si se mira bien claro que limpia sus lentes, dice 100 K este mismo año un abrazo Club Belén, dice amigo Lissandro Sabir yo lo veo muy bien, dice Jaime Gántara saludos piña desde playas de Tijuana llegando y dejando mi like dice Chito bendía se ve muy claro, dice Club Belén ahí se ve el corazón miren también, bien claro dice, y se va a lograr va a saber Omar, dice Jocelyn 004 dice, ya quiero verte abriendo esa placa de 100 K yo quiero ver a todos nosotros abriendo nuestra placa, bro al pulpo no me lo imagino su reacción cuando el pulpo llegue a 100.000, bro y cuando la abra Padino jejeje que chilo es Bicel, perdón, si se ve bien, dice ándale Francisco ya al rato le llegamos al millón para recibir la placa dice Jaime Gántara uff, que increíble un bolito un bolito ella derrubado en la casa miren está en un santiamén que irán a hacer ahí, ya lo compraron lo más seguro, hay una casa ahí en ruinas invadida por gente de la calle ahí pagabundos ahí dormían saludos para Durango dice, saludos, saludos dice Carla Campos Plumbelec estoy usando un honor estoy usando un honor sabe que es lo raro que yo tampoco puedo pero ver los comentarios de Lisandro dice Carla Campos que raro un honor está usando un honor o un horno a ver Carla no lo entendí hasta la costa me va a dar mucho gusto ver cuando el pulpo llegue a los 100.000 siento que lloraré junto con el bro y lo va a abrazar acá al Axel Padrino le traje una chata de regalo por sus 100k imagínate una foto todos acá cada quien con su plaquita de 100k Axel joder que bárbaro yo te seguía mi Omar cuando tenías 15.000 seguidores el año pasado dice desde navidad te impulsaste dice Lisandro Zavid sí desde navidad empezó a calar machín y usted una gran parte de su apoyo para que esto esté funcionando también con todos los arreos que me ha dado a mí nos ha dado a nosotros nos ha funcionado todo mejor todos son parte de esto todos los seguidores también dice el celular de los honor a marca honor ok se está usando un horno para ver el en vivo dije lo está viendo ahí a a menos 20 grados dice algo bien el paisaje dice Ricardo Mazatlán como ve Ricardo comente comente como dice Gerardo Medina es honor la marca del celular de Carla ok Samuel Franco muy bien ya lo entendí dos eran fallos de YouTube dice Carla Campos quién sabe ya ve que está bien raro el YouTube oye ya van dos años dos años dos en vivos que aquí me cae agua de arriba en este preciso lugar qué rollo acuérdense aquí brisea aquí algo brisea y no me digas que es no no creo como que hay una fuguita de agua por aquí sale un chorrillo de brisita igualito en este mismo lugar saludos Carla espero que estés muy bien dice Samuel Franco Caballero Mario Enrique Delgado dice jaja seré bruja Omar ok dice Carla Campos ese escamilla se ríe Jaime Gándara dice así se ve mejor los en vivos Omar bien chido dice Jaime Gándara yo lo sé por eso le voy a hacer dos verticales y uno horizontal para complacerlos a todos y para que siga llegando rascita para acá jalando agua para el molino me embarraron al pulpo con un dronazo dice me rebanaron no fíjense si vi que comentó eso si es peligroso eh si es peligroso te corta los dedos las aspas aunque sean de plástico están girando imagínense a que velocidad tienen que girar para que puedan hacer volar al artefacto una hélice así chiquita yo vi en un video vean pongan ahí no puedo decir la palabra pero son accidentes con dron ponga ahí en youtube videos de esos de gente que se ha cortado con del dron hola hola buen día si gente que se ha cortado con el dron y está bien peligroso bien peligroso gracias a dios no le pegó el uno al cubarde blando así yo no sé dónde le pegaría dice víctor lizárraga hola mar saludos paisanos extraño eso tan atardeces mi querido mazatlán vean aquí lleno de de palma light número 35 dice olga gracias olga saludos omar de león guanajuato y un saludo para mi yerno javier que que vive en la isla de la piedra y que me acaba de mandar unas langostas y unos mariscos uuuh que rico rodolfo que hermoso paisaje que envidia dice maria elena dice lisandro sabid y lo que tengo aquí a los cuatro de masa presentes pronto lo tendrá gracias a ustedes me siento en mi bello mazatlán dice lisandro sabid gracias gracias Omar graba un atardecer con el dron a 100 metros de altura dice francisco corral fíjense que eso no lo he hecho francisco fíjense que no lo he hecho imagínense como se viera el dron bien arriba y apuntando para allá ay que buena idea me dio lo voy a hacer fíjense pero en cuanto se esté metiendo para que se empiece a ver así bien bonito uuh padrino dice ricardo mazatlán machín se ve también cuando voy al estadio de fútbol se mira machina de atardecer y los hoteles a lo lejos así es saludos a muy franco gracias igualmente buenas noches dice carla campos rosa garcía saludos omar como siempre mi mamá gisela disfrutando de tus en vivos saluditos desde culiacán aquí te dejamos nuestro like con mucho cariño gracias rosa saludos a su mamá también laura castillo hola omar saludos jocelyn si se pasa eso de si se pasa si se pasó eso si se pasó eso que manejaba el dron tremendo bobo no lo sabía conducir dice jocelyn si no lo sabía conducir lo más seguro es que es nuevo porque ya que agarra de experiencia yo no lo he chocado yo lo manejo como un piloto aviador dice plumbelec al hijo de julio iglesias lo corto un dron porque lo quiso agarrar con la mano que huele si cortan machín los drones que le paso al pulpo creo que le pegaron con un dron algo asi escuché javier granados hola mar ya esta mi like aqui estamos viéndote en ciudad juara el chihuahua tu compa javier el panadero mandale un saludo a mi mamá te esta viendo Ramoncita la falluquera ah bueno pero no se asusten porque le pegó el dron al pulpo pero no le hizo totalmente nada nomas chocó con el pero no se donde le le chocó el pulpo tiene coraza asi de pulpo y no le hizo daño el dron saludos a Ramoncita la falluquera dice no soy quien para criticar pero me gustan mas los horizontales disculpa Omar dice elisandro javier a todos bueno no hay unos que me dijeron que le gustaban verticales por eso vamos a ir uno dos por uno dos por uno hola Omar que bonito acardecer manda saludos para mi esposo Álvaro que esta siempre pendiente de tus en vivo saludos desde Jerez a Catecas dice Loreley Berumen saludos para su esposo Álvaro saludos para su esposo Álvaro dice Carolina Gómez te mando un saludito Omar desde Guadalajara Jalisco te deseamos lo mejor dice Carolina Gómez gracias Carolina igualmente saludos bendiciones Javier Cifuentes con su estrellita de miembro dice saludos Omar desde Ciudad Juárez aquí viéndote y comiendo Pozolito amigos dejaron un super chat ahí ahorita lo leo déjenle su like a ese super chat en lo que llego a él Omar te envidio por el atardecer dice Francisco Ayala como ve Francisco que chula de paisaje dice comentó en su en vivo que le pegó en la nariz dice Jocelyn ah pues tiene la nariz muy sólida el pulpo entonces Alfredo Monzón manda un super chat de 10 dólares 10 es plana vamos a darle me encanta saludos Omar bonitos recuerdos de Mazatlán hasta la siguiente vuelta dice Alfredo Monzón dejando su super chat amarillo de 10 dólares que lleva 7 likes amigos denle like al super chat de Alfredo Monzón gracias por su apoyo Alfredo Monzón un super chat que no faltan aquí en los en vivo gracias pero no pasó a mayores lo bueno así es es lo importante Jocelyn dice hola Mar ya te dejé mi like nunca se termina dice Carolina Gómez gracias Carolina saludos para Torreón saludos para mi esposa Sandy dice Francisco Orozco Francisco S llegó nuestro amigo Francisco S también con su estrellita de miembro del canal saludos Omar Piña desde Downey California aquí vamos de nuevo saludos amigo Francisco S Francisco Ayala dice like 48 indias sullaban 50 muchas gracias Francisco Ayala Miki Miki como esta Miki que bien saludos Miki dice saludos Omar desde San Luis de La Pan Guanajuato tómense fotos cuando vengan amigos aquí se la llevan en el maleca traigan a los niños a tomarse fotos con los Miki están muy bonitos sus trajes que traen y tú que solo venimos en busca de Don Chamo no sé que me quiso decir de un patín que ya sabía dónde iban a arreglar el patín cuál patín quién quité me confundió ya no trae motor de bocho ya escucharon se oye con un carro así silencioso todas las pulmonías están hechas con un motor de bocho esa ya no trae motor de bocho ya le pusieron un motorcito así de yeta creo que le pusieron son transportes de aquí de Mazatlán yo quiero una foto en el paisaje saludos Omar desde Monterrey te fue bien con la doña tres relojes y con mi amiga si esperanza a ver quiero una foto aquí con esta tarde de hecho mira con la luz de la búsqueda pulmonía me dijo una foto de autógrafo de 10 pesitos tiene aquí saludos a todos en este en vivo que bonito atardecer miren uff que paisajón que paisajón que rollo saludos Omar dice no te vi no te vi en el carnaval con tanta gente dice pero aquí estamos desde Torreón dice Liliana Torres no hombre había un gestión carnaval Liliana Torres que bueno un gustazo que andes por aquí Omar hace un video con tu drone a 100 metros de altura por favor lo voy a hacer Francisco ya me dieron la idea aquí lo voy a hacer Lissandro Sabin manda un superchat de 200 parotes muchas gracias Lissandro vamos a darle me encanta a este superchat hay ahí está y lleva cuatro likes los invito a dejar su like también aquí al superchat de Lissandro siempre apoyando por todos lados gracias por ese superchat superchat que son de mucha ayuda para continuar con este canal y tus en vivos para nosotros dice hola Omar saludos desde Monterrey te queda bien esa camiseta dice Poncho que la regalo mi hermana esta camiseta fíjate de Navidad ahí hicimos intercambios de regalo y ella me regalo esta camisa adidas que me gusto ya empezó el Omar Piña y su carabina de Ambrosio jeje en vivo saludos dice Jesús Sánchez 10 likes lleva el superchat de Lissandro también saludos desde Monterrey saludos dice César Flores saludos ahí está una barquita una barcaza que será un mercado un caballero cuanta gente habrá en ese barquito que era una lanchita está muy muy lejos muy muy lejos muy muy lejano saludos dice César Flores saludos donde estará Don Chamo creo que más para adelante verdad tesora que no ubico exactamente donde está sentado siempre Don Chamo saludos saludos muchachas aquí ye je 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 qué bárbaro que increíble Omar mándale un saludo a mi perro que también ve tus videos le dice Liliana Torres saludos a su can a su perrito como se llama saludos viendo el atardecer muchas gracias dice Mayra Imperial Liliana Torres se llama Fernando su perro tiene nombre de persona saludos para Fernando saludos para su cachorro no bueno no es cachorro para su perro Fernando que nos sintoniza también que bonito es lo bonito como mi masa dice así se llama Liliana Torres saludos para Fernando Rodríguez dice Fernando Rodríguez Liliana Torres se ríe es de cariño Omar le pueden mandar un saludo a mi hermano Poncho dice Francisco Ayala saludos para su hermano Poncho Don Chamo ya ha confiado un pulpo entonces también no se te olvide grabar un atardecer con tu drone a 100 metros de altura se puede más arriba eh se puede llega a más de 100 metros yo creo que si se puede yo creo que fíjate me está aplomando esa toma si cierto en un atardecer con el drone se ha de ver increíble, genial, magnífico Francisco Ayala manda unos lentes saludos a mi esposa Janet de su viejo Benjamín acá en Torrión dice Benjamín Camacho saludazos saludazos puedes enfocar el edificio de la AM por favor ya estamos retirados pero si traemos un buen zoom es aquel que está en el puro medio mire este es el edificio de la AM allá hay alguien en el balcón mire ahí es que hermoso está mi puerto de Mazatlán dice Luis Rojas a ver amigos creo que está briseado el lente lo voy a limpiar Cam Wash ándele ay quedó como un diamante en bruto llegando y dejando mi poderosísimo like dice Tito Saavedra algo bien Tito, muy bien un gran saludo musica musica a ver ellos 5 nomás venimos en busca de un chamo con chamolladas por aquí nos vamos a encontrar una jessica de rigor aquí se la navega jessica jesús de sala hola martín de salud desde torreo coahuila del mariachi loco saludos a mis carnales cortes a la césar estalla y a todos los menudo de elegido de fénix familia estalla y pronto iremos a mazatlán acá lo esperamos amigos francisco estalla francisco estalla siempre que nos comparten facebook l muchas gracias francisco todos los amigos de ir en este tatuaje del chapo algo bien ahí lo traen a maneras de mostrar el chile sí gracias a los que comparten en facebook también nos ayudan mucho mira acá anda jessica como está jessica y se cayó la niña y se le acabó la batería el estabilizador el estabilizador nomás pero vamos a seguir aquí a mano como está jessica bien saluda poco operadas a tu amiga tienes una amiga se llama poco operadas a siempre te manda saludos a francisco este ya todo como estaba jessica bien bien que anda haciendo aquí caminando a gusto no tiene frío que hiciste con la chamarra que te regalaron la muchacha ya tengo y trae frío y no trae tela en una bolsita y si te da frío luego te la pones para la otra ya está pues ahí estamos jessica nos seguimos viendo por aquí vamos a sacar el otro estabilizador amigos nueva suscriptora dice de maría de la cruz gracias el saludo para donde para culiacán saludos para culiacán miren cerraron la dominos pizza de ahí aquí estamos en la jaiba pata salada un restaurante muy conocido de aquí de mazatlán quiere morir pero que creen ahí traigo la rusa ahí traigo otro arreo de los que me regaló lisandra por arreo no paramos laurita mató a su novio es de la que hay un algodón algodonero ya se dio cuenta ya va por él que bueno es un minuto medio minuto se va a mover porque voy a acomodar esto pero enseguida se acomoda no se preocupen van a decir que poco profesional romar piña se le descargó amigos vengo desde el centro con ese estabilizador se aventó un es un en vivo de casi cuatro horas de estabilizador ahí estamos vamos a aprender este ahora guardamos este es el imán con el que se pega aquí miren este imán se pone en el celular y luego se se pega aquí con una fuerza increíble y ya lo guardamos cada rato que paso grabando con esta cosa con uno de los dos sale un señor así un esposo y la vieja uno de esos quiero vieja para grabar más y me dice espérenme espérenme le piqué el botón con querer espérenme espérenme le pongo el botón con todo el volumen vamos a ver qué pasa con ese muchacho javi se hizo famoso con esa rolita mexil ahora si ya no van a ver no van a ver temblores listo vamos a leer los comentarios dice miomar encontré un presente para el pulpo se va a ir de espaldas dice elizandro javi inga su máquina ya lo quiero ver ya lo quiero ver qué bien ahí está ahora si continuamos dice saludos desde durango comarca lagunera desde lerdo dice de maría de la cruz saludos maría patricia buenas noches saludos a la familia pérez dejarán del progreso guanajuato hermoso lugar dice saludos saludos de dónde vienen de los mochis de loa también saludos para toda la gente de los mochis que se la pasen bien se le cayó un algodón para allá abajo ya no agarró a qué bueno vale vale a saludos para delicias tomar mándale saludos a mi novia janet rodríguez dice el poncho saludos para janet rodríguez ahí en el pata salada siempre hay buen ambiente va corriendo con sus perritos y hay buen ambiente siempre de pata salada nueva suscriptora dice maría de la cruz gracias saludos a y que dice ellos el intero 04 recuerdo por ahí de 1990 mazatlán dice mirko ya llovió ya cambió muchísimo y ese tuvo mar lo traes amarrado al estabilizador dice david quintero si david es que hice un aparato para poder usar los dos celulares ya hay que transmiten en facebook y youtube al mismo tiempo pues uso mis dos arreos hice un estandarte donde puedo colocarlos y este tubo es parte de ese estandarte se escucha y se ve bien perfecto dice elisandro gracias que bien qué bueno qué bueno holga 72 like saludos saludos holga holga ya nos ha tocado ver qué pasó hombre pero si está cargado a ver qué pasó si no nos vamos a man alzada no pasa nada holga hemos visto que anda a veces está en vivo el pulpo y le llegan notificaciones holga comentó tu short este el pulpo el otro día la viso holga véngase al en vivo acá estamos en vivo como que no le llegan las notificaciones de los en vivos 138 personas miren aquí en un envío vertical después de un largo tiempo ahí va un camaro un camaro blanco que sentirá la raza que va dentro de los carros deportivos cuando alguien como yo que le gustan los carros deportivos como el axel lo graba así que sentirá quien sabe está grabando un sabandí jamás a decir gt o mar mándale saludos a mi esposo jorge que te estamos viendo desde monterrey dice de mónica ya la saludos a jorge los de tj dice que está lo mal un saludo para mi esposa sonia y a mi nieto santi y para la vicky dice también saludos para ellos dice juan pablo está a toda madre mazatlán que tal el climita apenas para estar con la pacífico las lleves que chingón pro dice así es apenas para estar con la serie ya se fue solo la sigue toda la toda la luz y se alcanza a ver un poquito ya lo último lo último con chamo está por aquí creo quizás no sabía tomar a ver qué pasa por el hotel por a la isla para dar un vistazo gracias si todavía no llego si creo que se voy a pasar mira trae un osito a la niña bueno muchacho mira el amigazo que está ahí hay otra vez te dejo porque voy a ver un un vídeo muy bien francisco que le vaya bien amigo gracias por andar por aquí una chava corriendo y sus audífonos de ponchos y se están preparando para la semana santa para traer un cuerpo power cuerpazo creo que echamos no va a estar ya me lo hubiera encontrado ah no no si es aquí adelante de esa cosa ese estabilizador tiene sueño y se calin vela usted que raro yo recuerdo haberlo cargado machín quien quita y se me quedó prendido en la mochila o algo pero si está cabeceando me quedó llegaron hasta la puerta de su casa las ricas y deliciosas y debe de garrafa el esfuerzo está abierto miren las pistas por aquí buenas noches saludos saludos para quien para la raza para la raza especial dale vale saludos para raza ese dice que recuerdo siempre que vemos nos hospedamos siempre que vamos nos esperamos en los departamentos flamingos bro lo mismo cuáles son los caminos no eres de allá bro de mazatlán dice juan pablo estrada así es soy de aquí hace rato en el vivo me decían en qué hotel estás de dónde eres pensaban que era un turista grabando turista grabando en vivo omar buenas noches un saludo desde torreón cuahuila dice victor riesco oigan don chamo no con chamo no está más allá del del acuario verdad no se acuerdan dónde lo vio el pulpo en el en vivo de hoy otra vez padrino donde andará don chamo hola hola dice el mermolina hola omar dice santi hola hola saludos para guamuchis vale vale gracias muchas gracias saludos pata salada a no piña pasa tus horarios dice elmer para atinarle no tengo horarios el mermolina no tengo horarios fijos para los en vivos le pero tengo un grupo de whatsapp donde les aviso con anticipación amigo voy a iniciar en vivo amigos estoy en vivo no tengo horarios fijos por mi trabajo no me lo permite tener horarios fijos arcadenes dice hola mar salud de delicia chihuahua mi tercer like del día y cerca de gracias gracias a cadenas por andar en todos los en vivos david quintero dice está más adelante donde estará construyendo los hoteles don chamo ok vamos más para adelante a buscar a los chamo hoy es día de caminar tengo altos binoculares dice santi de que trabaja dice el mermolina trabajo en tres escuelas del mermolina trabaja en cuatro soy instructor de bandas de guerra y escolta en cuatro escuelas un con alem una eti y una universidad dice francisco corral o mar que tal el clima al 100 dice me sigue fallando internet dice ya me perdí todo el en vivo no que tristeza dice mario enrique delgado no que tristeza mario enrique que está pasando dice me sigue aquí voy a ir a mazatlán en semana santa dice poncho uff que buena fecha tomó un ambientazo por acá si le gusta el arruén de la fiesta la fecha correcta ojalá que te encuentres a don chamo dice josellín 0 0 4 no te duermas no te duermas a vivir no vamos a buscar a don chamo donde están construyendo los hoteles para no están preocupados eres tu navio ay ay esa diabla como suena por todos lados dice santi trabajas claro 82 likes amigos los invito a dejar su like dice ya pasaste por el hotel que decía Que hasta El precio decía 500 pesos la noche Pues ya pasé varios de esos De 500 pesos Ya pasé varios de esos Saludos Omar Esa maldita tecnología Dice Ciro Adriano Mira Ahorita pasó lo Y ya va lleno Bueno va ocupado No hay Nada mejor que andar en moto Dice Harley Davidson Y una buena Pacifico por el Malecón Que peligroso Francisco Corral Combinación Arreglo coches con mi papá Dice Santi Algo bien Que es tuyo el Kiki Piña Trehuarta No se quien es Kiki Piña Por lo tanto Pues no es nada yo creo No pero saben que amigos Don Chamo Ya me lo pasé Les voy a decir por qué Porque Don Chamo Duerme en la central Baja Por ahí mismo derechito baja Y la central ya queda atrás Ya queda atrás La central Que tristeza Bueno bueno Ya habrá otro día Que me lo puede encontrar A Don Chamito Dice Voy a llegar un día Sin hospedaje Y buscar un hotel De esos que solo Lo usas para dormir Dice Tito Saavedra Si puede encontrar Créame que si En la central Alrededor de la central O en el centro Esta le felicidad De 27K Dice Coco Gracias Coco Gracias Si ya llegamos A los 27K Como ve Coco Comente Mándale saludos A mi mamá Dice Natu Dice Santiago Saludos a Natu Creo que ya sé Que es Creo que ya sé Que Esta la vamos A comprobar Llegué tarde Dice Saliendo de bañar Tenía Harta calor Dice Coco Pero O sea Como ven Tenía harta calor Coco Saludos desde Indianapolis Dice Manuel Medina Saludos Manuel Medina Saludos Mi estimado Y a todos sus seguidores Que tal el clima Por allá Dice Mire El día Está haciendo calorcito Para bañarse en la playa De 12 a 3 de la tarde Y ahorita en la noche Empieza a correr Un vientecillo fresco Nomás Dice Ciro Adrián Es la pila O se está revelando El estabilizador No sé No sé que es Pero ya le Desconecté Un cable Que traía conectado Quien quité el cable Se estaba jalando Y por eso se movía Ahí viene la guagua Dice a qué altura Queda el batallón Está cerca del malecón No Está para allá Para el ejército mexicano Está retirador Miren Saludos para toda la gente La guagua Ahí viene Paseando la guagua Después el niño perdido Departamento Flamingos Está a dos cuadras De las letras Y otros más Recomiendas Para ir en familia De departamento Casi no sé Fíjese Pero también puede checar En Airbnb El 23 fue mi cumpleaños De febrero Dice Santi Ya dejé mi live Omar Dice Miguel Romo Alfredo Ramsey 149 personas Mirando Y solo 58 likes Son gratis Y qué tristeza 58 No Más 96 likes Más 96 Me asusté Dije Quién quita su live Dice como 40 Lo quitaron Que iba a irme yo A llorar Iris Chapa Saludos Desde Nuevo Laredo Tamaulipas De Fernando Chapa De Iris Chapa Ahí va la pulmonía De Tepic Dice Rogelio Ávila Saludos Omar Desde Monterrey Tengo unas ganas De ir a Monterrey Me gusta Monterrey Y ahí vas a cerrar El en vivo Por falta de likes Y salte la costa Amigos Por escasez de likes Nos retiramos Una temporada De vacaciones Como el H Unas vacaciones Merecidas Nada Con que haya dos personas Viendo una Es más Sin nadie Yo voy a seguir Haciendo los en vivos Hasta que la gente Deje de aplaudir Yo dejo de cantar Dice Vicente Fernández Que en paz Descanse Me voy amigo Por falta de likes Dice Coco Peraza Unas vacaciones Salgo bien Dice Antes de la costa Unas vacaciones En mi casa Saludos Omar De Ciudad Juárez Dice Voy a ir Con tanta gente Dice Armando Cortés Hace unos años Trabajé ahí Frente al malecón En el Olas Altas Hotel Belmar En Olas Altas Ok Pensé que en el Hotel Olas Altas En Olas Altas Pero en el Hotel Belmar Muy bien Ahí va mi like Para que sean 97 Ya son 103 Mira Que increíble Dice Venta Monterrey Para aventarnos Un en vivo En Santa Lucía Y fundidura Dice Tito Saavedra Tarea de perlas Tito De perluguitas David Quintero Dice Omar Donde estaba el pulpo Con Don Chamo Enfrente está una torre De departamentos Y abajo está Una tienda Señor Frog Padrino Ya me pasé No Entonces ya se fue a dormir Don Chamo Porque si pasé por ahí Bien atento Y no lo vi Hola Omar Saludos para mi abuelo Kiki Y otro para mi abuelo Mi abuela La más bella Y Don Santi Claro que si Saludos para ellos BNSS Faltan 150 días Para el carnaval De Veracruz 2024 26 de junio Al 2 de julio Muchas sorpresas Más grandes Los esperamos Y artistas Dice Que bárbaros Sabías Omar Que el hotel Belmar De olas altas Llegaba Porfirio Díaz De vacaciones Dice Elmen Molina Solo supe Que llegaba Walt Disney Fíjese Que ahí estuvo Esperado Walt Disney Pero no sabía Que porfirio Díaz Ya está Mi poderoso Like Compa Dice Mario Enrique Delgado Coco Peraza Aunque no hubiera Personas En el en vivo En la repetición Se puede tener Un éxito Todo es posible Así es Como Así pasa En Facebook Coco En Facebook Hay 8 personas Viendo 5 personas Viendo Saludos Otra vez 7 personas 8 personas Viendo Y al otro día Llega 2000 3000 Está bien raro Facebook En el momento Casi nadie está Pero al rato Supera las vistas De YouTube ¿Cuánto está el dólar? Dice Luis Morales Creo que 16 pesos No Algo así La última vez Que cambié Dólares Me los cambiaron En 14 pesos Pero que compré No me acuerdo Que compré Pero si me los cambiaron En eso Que compré Ah Y en la querencia Cuando fui con el pulpo Ahí me los agarraron En 14 pesos Que bárbaro Está como en 16 Está como en 16 50 Como ve Coco Yo también Cuando dijo Los agarramos En 14 Y no Así merengue Así merengue Así merengue Más que No traía efectivo Más que los dolaritos Y pagué Y pagué En vivo En vivo En vivo al rato De veras De que me perdí Dice Coco Peraza Llegué con su amiga Jessica Y le dije Jessica Mándale saludos A Coco Peraza Tu amiga Mándale saludos A Coco Peraza Y Saludos a Coco Peraza Estoy viendo tu directo Por mis binoculares Dice De Santiago Nico Cómo está eso Coco Peraza Mi amiga Jessica Dice No la vi Pero la repetición Cuántos kilómetros Caminé hoy Eso quisiera saber Yo Voy a ver Si el celular Tomó la distancia Porque si la toma Creo que recorrí Todo el malecón Si En efecto Si llego a las letras Recorrí todo Fui hasta el pedro Infante Allá Hasta el escudo Aparte fui al centro Y ahorita Vamos Para allá Para Valentino Que linda Mi amiguita Jessica Dice Como verás Si Nuestros amigos Del chat Quieren Pues Simón Bro Dice Lanzer Los amigos Del chat Siempre van a querer Pero Siempre van a querer Acuérdense Mínimo Uno va a decir No tengo nada que hacer Vamos a ver Al Axel Siempre va a haber Una persona Aquí en vivo Claro que si Axel Esperamos Tu en vivo Dice Cuántas otros De la noche Yo llevo dos Dice Omar Un saludo Para mi hermana La más loca Y tremenda Ya dejé mi like Dice Iron Santi Somos 148 personas Dice Santi Como ves Santi Ya se me compuso mi internet Dice Que venga el maratónico Que venga el maratónico Ya llevamos Dale 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 Está buena la fiesta ahí Miren se compuso el estabilizador Era por el cable que traía conectado Yo lo espero tú en vivo Porque me entretienen Mientras trabajo Dice el mermolina En que trabaja el mermolina A ver Cuéntenos Ya le conté yo En que trabajo Que es lo que hace Para poder tener Un ojo al en vivo Y otro a su trabajo Debe de ser algo Que no es tan complicado O quien sabe A ver el ver Omar Pregunta ¿Cuál es tu coche favorito? El Audi R8 Yo voy Yo voy de cambio Para allá Por eso estoy Mirando tus videos Más o menos Para una idea Dice María de la Cruz Son muy bien Está viendo Que hacer Conocer por acá Para moverse Y todo ese rollo Vea muy bien Poco peraza Omar Lisandro comentó ¿Por qué no miramos Algunos de sus comentarios Que YouTube dice Que el moderador Tiene que hacer Un ajuste? Ya Ya vi Tampoco Carla puede leer Los comentarios De Lisandro Eso si está muy raro No se como se soluciona Eso No sabría No sabría decirles Que pasó Pero no se si Solo en mi en vivo O también en los en vivo Del pulpo Andamos al mil Por millón Esa rodita Pegajosa También Dice Temu Felicidades Nos conseguiste Mil quinientos Pesos De cupones Me acaba de llegar Un mensaje De Temu Que me gané Mil quinientos De cupones Ya me regalaron La otra vez Cinco artículos O vamos a usar Esos cupones A ver si Temu Nos vuelve a mandar Cosas Soy ilustrador Y diseñador gráfico Dice Elmer Molina Wow Sabe que yo siempre Quise estudiar Diseño gráfico Pero siempre Hay gente Que te desmotiva Acá No hay chamba De eso Y uno está chavo Pues Y estaba morro No Pues ni modo Ahorita Me hubiera servido Un montón Para editar Mis miniaturas Para editar Mis videos Aunque no estoy Tan para allá Aprendí A base de tutoriales Hacer todo eso Conoces El mate El mate Si Santi Es una bebida No Ahí va Compa Marco Mira Jocelyn 004 Jocelyn 004 Dice En abril Nos vemos Por allá Ojalá Nos pueda ver Para darles Un detallito Dice Jocelyn 004 Tremenda Navesota Dice Iron Santi Tremenda Navesota Tomás Llevas Tres Uno Como de seis Minutos Que se cortó Dice Jaime Gándara Ah No Yo lo corté Jaime Porque estaba En la puesta De sol Y se apreciaba Mejor Horizontal Lo cerré Para abrir Lo vertical No Lo cerré Lo vertical Para abrir Lo horizontal Ahí está Eso hice Ay Dígale Mi auto Favorito Es el GTR 35 S El Nissan GTR Está bonito Por fuera Por dentro Parece Esa Dice Víctor Arrieta Ya he escuchado De mucha gente Que los mejores Mariscos Son de Mazatlán Que les ponen Ahí Que los hacen Diferentes En otros estados Dice Víctor Arrieta Yo no te puedo Asegurar Eso Que sean Los mejores Porque no he probado Mariscos De toda La república Pero pues ya sabe La gente En su lugar Siempre defiende Su Aquí están Más buenos Que allá Aquí Mentira Yo no sé Están buenos Aquí Pero no te puedo Asegurar Si hay otro Lugar Donde estés Más bueno ¿Eh? ¿Qué pasó? Dice Axel ¿Quién dijo? Era muy buen Coche Hermoso Dice En todos Creo Dice Coco Peraza En mi En vivo También También No le aparecen Mis comentarios De Lisandro A algunas Personas Bro No pues ahí Si está raro Hay que Investigar Hay que Investigar Sobre más Luces Tipo antro Para el cuarto Dice Coco Peraza Ay En la tienda China Ya vi En la tienda China Ya vi Varios Ya vi Varias Lucesitas Dice Que si lo hago Si no Mañana Mañana Se los muestro Ahí va El Batman Saludos Para el Batman Volví Dice Francisco Ayala Muy bien Por aquí Pasó el pulpo Hace rato Y pasó Por la torre Sultánica Esta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Está prendida La luz Allá nos quedamos El otra vez El otra vez La vez Pasada Vamos Al pulpo Arriba Chulada Gran vista Desde allá Arriba Ahí se hace La costa Ah Pues si Tu fuiste También A comer Rosquita Casi Empate El like Quiere decir Ah Empate El like Si le faltan Diez El like Para empatar No manches Lo que me perdí Dice Francisco Ayala Como ve Francisco Ayala Ayer Y antier Estuvo Solo En malecón Ahorita Algunas partes Están solas Pero ya se ve Más movimiento Pero ayer Si vi Ayer Precisamente Creo Antier Creo que El lunes O el martes Creo que El hasta El hizo Uno en vivo A la noche No había Ni un alma Por aquí Estaba bien Solo Aquí en las playas De Jalisco No me gusta Como preparan Los mariscos Por ejemplo Camarón a la diabla Le ponen Capsule Y salsa De botella Picosa Dice Hoy no más Que tristeza Carlin El navegante El navegante Bonito el lugar Pero Me tocó Una mala cerveza Que pedí No me gustó La cerveza Que me dieron Pero fue por mí Porque yo le dije Deme Ya no voy a hacer eso He llegado a dos lugares Y he pedido Deme la cerveza Que más se venda O la que más le guste A la gente Y me dieron Una cerveza Bien malona Y allá Donde compré La bebida Esa japonesa Oriental También le dije Al chavo Yo no sé De estas bebidas Dame la que más vendas Y me dio una Que sabía Azacate Molido Con tierra Así sabía Horrible El venado Dice Donde quedó El osito En su casa Jeff Lo más seguro Y el venado Ya lo quitaron El venado Se lo llevaron Para allá Para enfrente De la gran plaza Dice Carlin Velado Ustedes Los marijos De Mazatlán Son mis favoritos Algo bien Esa canción Está Pegajosa Dice Francisco Ayala ¿Cuál? La de la Diabla O la de Andamos a salir Oh mi Dios De la gran plaza De la gran plaza Jaja Inolvidable Sus caras Con el chacate Que probaste No hombre Coco Está malísimo Esto es lo peor Que he probado Ni regalado Me vuelvo a comprar Uno Va a tomar Uno de esos Ah Alisandro Ay que bueno Que me di cuenta Mire Alisandro Aquí está El Coral Island Cual que me dijo Que tomara Verdad Este es el hotel Torral Ese es el Torre Diamante Y este es el Coral Island Hotel Y el restaurante Dicen que están Bien buenos Los desayunos Ahí Lissandro No sé si esté Aquí en el En vivo Pero aquí Llegamos Mire Ahí está El estacionamiento Para abajo Ahí está El verquito A un lado Ya se me hacía Que te vomitabas Dice Coco Peraza Casi Casi Las dos Dice Francisco Ayala Que bien Cantas Dice Santi Que bárbaro Dice Ah Si aquí Estamos Gracias Dice Elisandro Pues ahí Está Mire Elisandro Ese es el Hotel Coral Island Está bonito Está ahí Escondidillo No llama Mucho La atención Pero si Se ve Que está Muy bien Y tiene Su propio Restaurante Miren Restaurante Y de Coral Island Y pues Payaso Está retirado Acá está La Gran Plaza Las letras La zona Dorada Cerca Pero pues Nada que no pueda Llegar en un Uber Una pulmonía Dice David Quintero Todas esas Bebidas Están mal Asomar Acá En la USA También Yo las probé Y todas Malísimas Malísimas Dice Miguel Segoviano Síguele Vámonos Porque Miguel Quiere que le sigamos Si no más Me parece Que Elisandro Viera ahí Omar Ya no he visto Comentar A Sol Modista Si Se ha comentado Se ha comentado Sol Modista También con el pulpo Saluditos A Sol Modista Omar Caminar Todo el malecón Son Más de 20 kilómetros Son muchos Dice Jaime Gándara Sí ¿Verdad? Qué increíble Jaime Gándara Voy a investigar Cuántos kilómetros Son de los monos Vichis Al Pedro Infante Que viene siendo De lo que caminé hoy Han de ser Como unos 15 kilómetros Yo creo O menos 6 Unos 10 Yo creo Hola Sol Dice Aquí está Sol Modista Miren Para que la invocó Aquí andamos Dice Hola Sol Modista Dice ¿Tienes perro? Sí tengo perro Tengo dos Estaba en la tele Dice Sol Modista Manuel Segoviano Dice Nombre Segoviano Nombre De quién Andamos Al mi familia Me dijo Un viejón Si acaso Uno Yo ahí Vivía Dice Manuel Segoviano Hola Coco Dice Sol Modista Hola Sol Modista Hola Coco Y se saludan Mutuamente Hola Coco Hola Sol Modista Dice Mario Enrique Delgado Ya casi llegamos A las letras Si voy a llegar Tienes coche Dice Santi Si Santi Pero me voy a ir En camión Ahorita En cuanto termine Porque ya Ya me dio Hambre hoy Y más con la cervecita Y más con la cervecita Que me tomé hace rato Cervecita Me figuró Una cervecita Una cervecita Acá Dice Todavía están Los mapaches Si ahí siguen Los mapaches Todavía Hay que pollo Hola Bonita noche Dice Natalie Robles Se veían buenas Las micheladas Algo bien Dice Jeff No Que vas a cenar Dice Coco Todavía no se Coco Mario Enrique Gracias por recomendarme Que estés muy bien Dice Sol Modista Ah Por recordarme Recomendarme Jejeje Allá va el dron Mira Cuantas tomas de dron A la de mi amigazo Ahí Tengo más curiosidad Se va a ir bien Se va a ir bien Cuajado Trae una batería De júbilo En el cinturón De comuna Parece que viene armado Tantas baterías Que trae En un ratito Se lleva Un buen villano Villano quinto Tienes novia Dice Santi Así es Santi Tengo novia Que ha apuntado El plebe Dice Coco Peraza Mario Enrique Gracias Ok Ya lo leí Este año No se han visto Ballenas Dice Silvio Adrián Creo que ya Se va a acabar La temporada Silvio Adrián Si hubo Y montón Un fotógrafo Tomó una foto De una ballena Brincando Aquí cerquita Si se veía Mazatlán De fondo Si ha visto Muchas ballenas Este año Muchas Muchas Pero sabe que Pero sabe que También he visto Más ballenas Pero de las amarillas De las pacífico Y esas no saltan Aquí en el mar Esas saltan En mi paladar Así Y me la tomo Saludos A Teresa Guerra De los palacios Manuel Segoviano Claudia Gutiérrez Hola Saludos Dejando mi like Dice Claudia Gutiérrez Híjole Me acabo de comer Una torta De chile relleno Bien buena Dice Jaime Gándara Con ese antojo Voy a meterle turbo Porque ya traigo Machina Vamos a ver Así Ahí va la pulvo De Tepic Saludos Claudia Gutiérrez Hola Saludos Y dejando mi like Gracias Igualmente Son bendiciones Dice Mario Enrique Delgado Comida china Una kuhuai Tacos Coco perasa No sé No sé Qué puede hacer Ahorita veo A ver Qué pasa Quien quita el ensagura En vivo Comiendo algo Tú nunca sabes Uno nunca sabe Voy a voltear la cámara Para platicar con ustedes Traigo machina hambre Hoy es el día Que más hambre Me ha dado Lunes en vivo Porque caminé Hasta allá Donde se acaba La luz Y más para atrás Que es más lejos Todavía Que es para allá Donde está el pedro Infante Y para el centro Y ya vengo Hambriento Vengo con un hombre Con un hambre Increíble Vamos a voltear la cámara Para que vean Para el frente Dice por la cheve Dice Coco perasa Un ojo Charly Dice Jocelyn 004 Los hot dogs Que le ponen De todo Dice Samuel Segoviano Madre Poco perasa Si Tacos del chile Dice Llevo Los tres Guanas De tacos Hoy Fiesta Esas balleras Saltan en las hieleras Dice Ciro Adrián Así es Ciro Saludos Somar De Monterrey Me encanta Sus videos Dice María Andrade Palacios Saludos María Andrade CM Saludos Somar Listo Enlikes Porque son gratis Y nunca se termina En CM En que parte de México Vivis Porque mi mamá le gusta México Dice Santi No no Espérenme Espérenme Que ya no me antoje Voy a cerrarla en vivo Y voy a correr a la pizza Saludos Amigos CM Bendiciones Para ti Amigo Dice Plumbelec Ya te comiste La Kuwait No Todavía no Todavía no Coco No he tenido Con quien Ir a comprarme Una No tenía Un valiente Acompañante Por eso Aprovecho Don Pelayo Ya estamos Avistando aquí Las letras Desde acá Desde esta distancia Falta de confianza Omar Dice Carla Campos No entendí Saludos Con Pau Rubio Dice Bendiciones Para usted Y su familia Dice CM Vamos a la Panamá Dice Coco Peraza La sopita De tortilla No Trego algo Algo No carne Pero algo llenador La sopita de tortilla Así llena Pero No algo más macizo Comida más sólida Ahorita veo Chavo Mándame saludos Dice Plumbelec De donde eres Plumbelec Saludos amigo Hugo Rubio Omar Te salgo Te salga uno Haciendo sus haracles Como alate Dice No por aquí no es Es por allá Por la taquería Es que el detalle Ahí Le voy a decir algo Esas palabras Esas frases No se pueden decir Aquí en el en vivo Por eso yo cuando Paso por el hotel Digo Joaquín Don Joaquín Porque ya Con el simple Hecho de decir No lo voy a decir Su nombre Ya saben Cuál es su nombre Te ponen los videos En amarillo O en verde En amarillo O en rojo Te los desmonetizan Son temas Delicados Que no se deben De hablar Youtube no deja Pues Una torta De la botana Dice el Mermolina Me voy a meter Ahí a la botana Con una torta Mírate De pierna De porno A la Panamá Omar Omar Aquí llegando Y dejando mi like Salud Desde Kentucky Dice Armando Marín Saludos Para toda la raza Y grupo Así más atlén Dice SM Saludos Para todos Mándame saludos Hasta Dallas Texas Dice Manuel Sansegoviano Saludos Hasta Dallas Vaya De corazón No vuelvas Y que tal Una ballena Dice De Carla Campos Una ballena Andale pues Una ballena Me voy a cenar Andale pues Necio Tú no te decides Y a mí ya me dio hambre Dice Coco A ver Coco A usted que Si estuviera ahorita Aquí en Mazatlán Que se le antojaría comer Que se le antojaría probar A ver Díganos Y también Carla Campos A ver Que es lo que ahorita Se les antojara Vas a ir a comer en vivo Dice Hasta la costa No creo bro No creo Ya es mucho Quiero ir a A mi casa Y ahí buscar Quien quita Si llego a cenar en vivo Ceno en mi casa En vivo Ahí es mi zona De confort Pero ahorita Irme en vivo A grabar No ya Es mucho En vivo Largo Pues unas Unos aguachiles Dice Manuel Fedegoviano Omar Unas tortugas Afuera De la Preparatoria Jaramillo Son de pierna De carne asada Riquísima Así con el tigre Famosísimo El tigre Pues es que Como preguntas Aces Dice Carla Campos Que dijo A ver Ya me perdí En su En su A mi me espera Mi emparedado Carla Órale Camarones Para pelar Dice Manuel Segoviano Hace rato Si se me antojaban Con la cervecita Unos perros calientes Dice Francisco Corral Unos tacos El chile Dice Jeff Hoy no traigo ganas De tacos Fíjense Según Te gusta Según Tu gusto La Kuwai Y a mi también Se me antojó Dice Coco Peraza Andele Entonces trae ganas De una Kuwai Y Carla Vamos a ver Carla Que dice Unos opciones Y patas de mula Dice Samuel Segoviano Yo hacía ejercicio Sobre el malecón Y hasta arriba Dice Teresa Guerra Hasta arriba Una disculpa Por preguntar Carla Dice Ante la costa Muy ofendido Dice Unas costillas Barbecue Overtime Overtime A ver Dónde está El Overtime Es el de la A ver Overtime Dónde está El Overtime Ah Ahí en En Olas Altas Hay un Ah no Ese es Time Machine El Overtime Está en la zona dorada Y creo que ya está cerrado Aquí estamos De enfrente del baral Y déjenme A completo Con los comentarios Y le seguimos Dice Luis Fernando Buenas noches O amable Realició un depósito Para apoyarte En tu cena Dice Luis Fernando Aguayo Muchas gracias Amigo Uff Muchas gracias Ahorita nos vamos A ir a cenar Luis Fernando Aguayo Dice Dice Jocelyn Unos burritos De los que había Dicho más Dice Jocelyn Ándale Eso sí Se me antoja Mira Jocelyn ¿Qué les parece? Son las 8 Ahorita vemos Tienen una horita Para interrumpir Al Axel No sé si vaya a ser Así va a ser en vivo Ay Axel Dice Estás disculpado Dice Carla Campos Carla no ha dicho Que se le antoja Usted comer Hoy En tu casa En tu casa está bien Omar Un vertical Dice Mario Enrique Para enseñarle bien El burrito Muy bien Carla Dice Axel Acosta Coco Peraza Y algo cerca Y algo cerca de donde andas Una hamburguesa Dice En el McDonald's Ahí está el McDonald's Dice Va a ver Si están los mapaches Dice Jeff Warnock Sí, sí hay mapaches Jeff Sin duda Hay mapaches Me voy a asomar Vamos a asomarnos A petición de Jeff A mí en la tarde Se me tocó una pizza Dice Carla Campos Ay Es que la pizza Yo la puedo comer A todas horas Carla Yo soy una tortuga ninja Eso sí Lo acepto ahorita Está fresco por ahí Dice Teresa Guerra No, no tanto El vientecito Lo más El Hotel Barali Muy bonito hotel Completito Algo bien Están atrás De lo que fue La jungla Mira Aquí hay mapaches Jeff En esta zona Están los mapachitos Vamos a ver Si todavía están Sus trastes Donde toman agua Francisco Corral Dice Yo tengo lavadita Mi moto Para en la semana De la moto Mira aquí están Los mapaches La semana De la moto Dice Omar Lástima Que todavía falta Dice Francisco Corral Unos camarones En el centro Dice Mañana voy a desayunar Con sabritas Para darles Saludos para darles Algo de comer Saludos para Síndica Ya casi llegas Al Valentino Dice Teresa Guerra Saludame a los bandidos Dice Jeff Dice Jeff Warnock Dice Jeff Warnock Vámonos Vámonos Dice 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 Voy a ir En estos días Como ven Aquí está el mercado De souvenirs De la zona dorada Saludos Saludos Cm y Alma Dice Saludos Omar Dice Alma Barrios Coco Peraza Se ríe Carla Campos Se ríe De que se ríen Chicas Rizueñas Saludos Cm y Alma Dice Coco Peraza Andamos Saludos Por millón Dice Un viejón Llegamos Amigos Récord Guinness Hace calor Allá Dice Santi Si hace calor Aquí Santi Pero Corre Viento Fresco Ya ves Ahorita Jessica Me dijo Que No No traía El suéter Y tenía frío Le regalaron Un suéter Y no se lo trajo Le llevas comida Para los gatos Andale También eso Comen Y croquetas Mejor que nos juntemos Todas Las amigas Coco Lourdes Carla ETC Todas en Mazatlán Conviviendo Dice Sol modista Andale Nos vamos A los tacos Oaxaca Con el pulpo Como es Menester Te llevas comida Teresa Guerra Mensaje cancelado No Que tristeza Teresa Guerra Dice Necesito ir a Playas Brujas Necesitas ir a Playas Brujas A las costillitas Vamos a ir otra vez Ya tengo video Ahí Si no lo han visto Vayan a verlo Omar Piña Costillas BBQ En Royce Restaurant Se llama Hay puros gringos Allá También buenas Las costillas De esas Dice Saludos amigos Llegando con mi live Felicidades Muy bonitos Tus regalos Gracias Dice Vengo llegando Exactamente Por allá Dice El pulpo De Mazatlán De acá Viene llegando Pulpo Que bárbaro Si Sol modista Algo bien Dice Carla Campos De cual Burro Vas a comprar Dice Coco Peraza Hay unos burros Que se llaman El burro gordo Allá por mi casa Saludos Coco Ya listo Para la boda De tu sobrino Dice CM Saludos Coco Peraza Y a todos Los demás Dice Alma Barrios 100 pesos El estacionamiento Ándale Éxale Trae buenas fiestas Ahí Te veo Nel Valentino Johnny Como ir Dice Jaja Saludos Desde Dara Tejas Dice Teresa Guerra Saludos Alma Barrios Bendiciones Dice Que padre Todo Dice Coco Peraza Acá También Hace calor En Argentina Dice Santi Es que Se equivocó El traductor Dice Teresa Esa guerra Ok Muy bien Dice Hace el en vivo Para que nos muestres Sus obsequios Muy bien Perfecto Ahorita Vemos llegando A ver Que rollo Que les parece Si me gusta La idea De juntarnos Dice Carlin Velá Usted Omar Allá Un lado Del seguro Viejo Unas Tocadas De corazón E hígado Ricas Para chuparse Los dedos Canico De corazón No la he probado Así es Me dice Coco Peraza Hoy nomás A la gente Dice Jeff Torno Aquí en la recta Final Vámonos Después de un largo día En vivo Vamos a casita A buscar algo Que cenar Y si hago el en vivo De ahorita Les mando el enlace Por el grupo De WhatsApp Dale Adiós Que tengan Una linda noche